El Congreso de la República invita a usted y familia a la celebración por el Día Internacional de la Mujer 2017, que se llevará a cabo el miércoles 8 de marzo, a las 9 y media de la mañana, en la Plaza Simón Bolívar, cuadra 2 de la Avenida Bancai, en el Cercado de Lima. Cabe resaltar que en este año se ha denominado Las Mujeres en un Mundo Laboral en Transformación hacia un planeta 50-50 en el 2030, por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Te esperamos. Trabajando para ti. Todos somos Congreso.